Según datos estadísticos, en el Ecuador, 6 de cada 10 mujeres son víctimas de violencia. Ante esta situación, en el municipio de Guayaquil, fue presentado un programa de prevención y ayuda para erradicar la violencia de género. La campaña de sensibilización Amiga Ya No Está Sola es parte del programa de prevención y acción para combatir la violencia contra las mujeres que fue presentada en el Salón de la Ciudad, donde el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, se refirió a esta problemática social. Y realmente estamos viendo casos de violencia verbal, física, que va desde el desprecio hasta la muerte. Y esto tiene que terminar. Hay que afrontarlo de una manera no solo conceptual, sino efectiva. Este proyecto contará con una ordenanza que implementará un sistema de prevención, atención y protección a mujeres víctimas de maltrato. Y es que según dio a conocer Nidia Pesantes, representante de la Organización de las Naciones Unidas, 6 de cada 10 féminas en el Ecuador sufren algún tipo de violencia. Sabemos que el 25% de mujeres han sido víctimas de violencia sexual y que de estas, el 70% fue víctima por primera vez en la infancia. Sabemos que cada 50 horas muere una mujer en nuestro país a manos de su pareja, expareja o de alguien que la estaba siguiendo. La iniciativa tendrá como coordinadora la asambleísta Diana Pasley, quien informó que el programa incluye, entre otros aspectos, asesoría jurídica para las víctimas, así como la implementación de una línea telefónica a cargo de la Corporación de Seguridad Ciudadana de Guayaquil. Esta línea se encargará de dar información especializada a las mujeres, a sus familiares, a todos los ciudadanos que están enfrentando distintos tipos de violencia. Además, se prevé una casa de acogida como espacio de protección, entre otros. Marta Navarrete, Telerama Noticias.